Padres Santos, ¿cómo están? Estamos aquí en el parque temático Minimundos. Entramos al parque temático, es una joya, empezamos el recorrido por aquí, pues vaya, nos dicen que el parque está funcionando al 30%, aquí hay un trenecito que funciona y también hay un teleférico que por cierto está allá, allá arriba se ve, pero como no está funcionando todo al 100%, pues no están funcionando, lo único que está funcionando pues son las maquetas, que están guapísimas, no manches, ya vi, mira acá atrás tenemos una pirámide de todo guapa. Amigos, pues miren, aquí está el templo de Kukulcán, aquí para, si quieren pausarle y leer toda la información, está de miedo y aquí está, miren, la pirámide, está chidito, no marques, está de miedo, eh. Ahí está la pirámide de Kukulcán, es una joya esta. Aquí está el Cristo, creo que este es el que está en Brasil, no sé en qué parte la neta, para que no se vea mentir, pero miren esta representación. No, es una joya, es una joya. Petra, padres, esto, o sea, son, ¿cómo se llaman?, maquetas, son maquetas, este, son de un tamaño muy considerable, que están muy chidas, la verdad, aquí está el Tak Mahal, miren, está de miedo, no se alcanza a notar ahí, pero mira, normalmente está de miedo, eh. Ok, llegamos a la muralla china, no sé si se alcanzan a ver las letras, no creo por el reflejo, pero igual lo que se alcanza a ver, miren, aquí está, no está tan grande como en la muralla china original, pero está bonita, no, sí, ok, tenemos aquí a nuestra derecha el coliseo romano, aquí se alcanzan a ver las letras si quieren pararle para leer, está bien, pero miren, nada más, el coliseo romano, compañero, hijo de su madre, está lleno de agua aquí, mira. Obviamente ya están algo deteriorados las maquetas, pues están al aire libre, ¿no?, entonces llueve y pues se van jodiendo poco a poco, pero miren, aquí está atrás, estoy viendo el coliseo romano, perros. Amigos, pueden ver aquí al Machu Picchu, déjame ver si puedo acomodarme, para que se vean las letras, un poco que se vean. Voy a tomar fotos de esto para dejárselos, estamos en Machu Picchu, están muy bonitas estas maquetas, este, o sea, vean esto, esta cosita, todas las casitas que tenían. Amigos, ya vamos a la casa de la ópera de Sydney, donde fueron los Juegos Olímpicos alguna vez, esto sí está grande, esto sí se ve chida. Está grande la esta, miren, ahí está, Sydney, este, bueno, es un parque temático que se llama Mini Mundos, aquí están 38 maquetas de todo el mundo, de, pues, monumentos, por decirlo de alguna manera, que, pues, está chido, acá atrás, pueden observar, que hay como que algunos Juegos para niños, y ahí está Sydney, llegamos para acá, aquí está la pirámide, aquí hay una pirámide guapísima, ahorita vamos a ver cuál es, seguramente es la, la pirámide de Egipto. Amigos míos, esta es la pirámide de Giza, se los juro que es por el reflejo del sol, que no se alcanza a ver las letras, pero no, tiene letras, ahora miren, esto está muy bien hecho, está muy bonito, entonces, así de, así, me voy a grabar la punta de la montaña, ven, ahí ya está un poco jodido, ¿no? Como, les digo, como está el aire libre, pues, se mojan y eso, se van pudriendo, no sé de qué material sean. Los guerreros de terracota, esto está ahí, un tutorial, un documental en Netflix, creo, ¿no? O en YouTube, ahí están los guerreros. Amigos, los que no saben, van a creer que esto es fake, pero estoy en, en, en Francia, ¿dónde está la Torre Eiffel? Aquí está la Torre Eiffel, miren, de tamaño chico, chiquita, pero picosa, ¿no? No sé de qué material sea, la neta, ah, bueno, pues esto es metal, esta Torre Eiffel es puro metal, miren, vamos a meternos abajo de la Torre Eiffel. No, pues, sí. Ok, acabamos de hacer una sesión de foto en la Torre Eiffel. Este, pues, chavos, está, está muy chido, la neta, no sé cómo explicarles esto, pero está muy chido, aunque las cosas ya están un poco deterioradas, así, muy chido por el agua, por la lluvia, por el sol, no sé, por el cambio climático que tenemos, entonces, pues miren, aquí atrás está esto, ¿qué es? Ok, yo no sé pronunciar esto, pero ahí está, Burr Al Ar, hotel de lujo con una altura de 321 metros, ok, esto se ve bonito también, imagínense, aquí es la entrada, vas caminando hacia allá, ahí te atienden unos jóvenes, porque dan piso, ¿no? Este es el que está chido, este se me hace conocido, miren cómo se ve de bonito, ¿qué es esto? La Catedral de San Basilio, 98 metros, bla, bla, esto es, aquí están, ok, vean esto, esto sí está, ojeta, aquí está el Vaticano, esto está gigante, neta, vamos a ver las estatuas que tiene arriba, nada más. Ok, este teleférico que está aquí arriba, sí funciona, normalmente ha funcionado en el funciona pues cuando hay gente no ahorita están funcionando al 30 por ciento de capacidad de gente entonces pues prácticamente no hay personal no quien maneje el teleférico este que está aquí que está de miedo o un tren es hito que te da la vuelta en el parque este por decirlo así está muy bueno recomendado para que vengan para tomarse unas fotillos y ya está porque literalmente es estar viendo nada más si es buena experiencia así es bonito haber venido aquí y todavía faltan unas cuantas cosas más pero creo que aquí si viene mejor se ve muy chido todo esto hermanos míos vean nada más esta joya es el castillo de chapultefec es una joya esta maqueta si está grande en serio pueden apreciar la magnitud de esta maqueta terminamos el recorrido tenemos esta representación de bellas artes esta chida está grande está muy bonita quien la haya hecho neta todas estas están muy chidas mira por aquí pasamos siempre pues está gigante está gigante se los juro vean por detrás y por delante para que no es que no conozcan el palacio de bellas artes neta está preciosa esta vean esta maravilla amigos pues yo sin más me despido espero que les haya gustado pueden pasarse pueden venir para acá este está muy cerca de clanepantla me queda a 16 minutos literalmente venir a este lugar que hay muchas este maquetas de pues todo el mundo son 38 maquetas las que pueden venir ustedes a ver aquí entonces vaya es gratis la entrada el estacionamiento también es gratis este pueden venir es muy buena es muy buena experiencia tener monumentos muy de cerca es la es lo mejor que puedes hacer y tamaño escala no pues es una joya vean tenochitlán atrás de mí la basílica de guadalupe aquí atrás esto es una verdadera joya les recomiendo que vengan este está abierto de martes a domingo de nueve de la mañana a seis de la tarde un poco así es gratis de entrada no te cubran estacionamiento y pues yo me despido pasen a mis redes sociales que se las dejo aquí para más vídeos ya vienen vídeos más guapos espérenme ahorita ya salimos este es el primer vídeo chidito visitando algo pero va a haber otro vídeo muy pronto que va a ser una sorpresita vamos a ir a unas ruinas de aquí de méxico que están en Tlanepantla unas pirámides pero eso ya será sorpresa no olviden pasarse a mis redes y pues muchas gracias por habernos visitado por venir con nosotros a este lugar que está muy guapo ciudad de méxico estado de méxico pues vengan aquí está muy bonito entonces se los recomiendo siempre cubrebocas eh si se lo ponen así los van a regañar tiene que estar así mario bros es la joya muchas gracias por haber acompañado aquí a nosotros en este viajecito guapísimo ahí está carito ahí viene con ella y pues nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego bye y y y y y y y Gracias por ver el video.